¿Qué es la Estrategia Nacional de Salud? Esta Estrategia Nacional de Salud está consolidada en este libro, en este texto, que fue entregado a cada uno de los ministros, porque este objetivo no es un objetivo del Ministerio de Salud en realidad, es un objetivo de toda la sociedad y este esfuerzo ya muestra algunos aspectos muy virtuosos y estamos aquí precisamente para destacar uno de esos logros, uno de esos aspectos virtuosos. En Chile mueren al año en forma inmediata y tardíamente aproximadamente 2.400 personas por accidentes del tránsito. Por cada una de estas personas que fallece, hay otros 25 politraumatizados graves, muchos de ellos que quedan con secuelas neurológicas, motoras, amputaciones para toda la vida. La verdad que es un momento muy alegre poder considerar y contar a estas 43 personas que están hoy día con nosotros, gracias a un impulso que hemos liderado por el presidente Piñera, con mucho apoyo del ministro Mañalich y junto a Conacet y Senda, podido realmente impulsar. Yo quiero recordar sobre todo ahora que vienen las fiestas de septiembre, un fin de semana largo, cinco días en los cuales vamos a tener festividades que se cuiden. El año pasado tuvimos 25 personas fallecidas en solo tres días. Queremos que las personas tomen conciencia, se acuerden de que esta ley de tolerancia a cero es muy estricta. Este año tenemos cinco días feriados y por lo tanto mucho riesgo y en ese sentido queremos pedirles que se cuiden.